Estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5, casi me hace caer Luis Tipán. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, mi señoría, matan tiru, tirura. Por si acaso yo ya dije buenos días hace tiempo. Te veo algunas canas, matan tiru, tirura. Píntate el pelo, matan tiru, tirura. Bienvenido desde Panamá, Gaby. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Bienvenido! Perfecto, me gustaba también Víctor, ¿no? Gaby, ¿por qué te has desaparecido tanto tiempo? ¿O es bueno ser así? Sí, yo creo que sí. Es bueno ser así. Uno tiene que ser como necesitado. Como necesitado. Y cuando te pierdes la gente te extraña y cuando regresas te... Mira con los brazos abiertos. ¡Claro! Claro, pero tienes que haber un timing. Tu timing fue amplio. Fue amplio. O sea, fue amplio. Porque no viniste a Ecuador hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? ¿Dónde has estado? Bueno, estuve viajando. Vivo en Alemania por nueve años. No, ¿y qué hacías en Alemania? Yo fui allá y estuve trabajando con el gobierno militar americano como estador civil. Ok. Yo era el manager de uno de los gimnasios más grandes en Europa. ¿Alguien me contó eso de ti? Sí. Un panameño que vino acá y yo le digo, oye, ¿qué es de Gaby? ¿Me contó eso? ¿Ahora no me acuerdo? Tú en Europa. Tú eras por nueve años trabajando. Yo no estoy viviendo la vida normal. Después de tener ciertas polémicas con mi manager por manejo y cosas así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Decidí desconectarme al mundo de las parándulas. ¿Y por qué te peleaste con tu manager? No me peleé, solo me desconecto. Yo no peleo. Te apereza pelear, claro. Te apereza. Sí, es verdad. Los enfrentamientos son desgastos. Para peleas se necesitan dos. Sí, es verdad. Yo no peleo, yo no compito, yo supero. ¿Para qué pelear? ¿Para qué salió? No, para qué. Claro, claro. Calladito me veo más bonito. Calladito nos vemos todos más bonitos. Nos vemos bonitos. Yo creo. La peor cosa es la que no se dice. Exactamente, Gaby. Así que. Ya, dale, dale. Sigue. Entonces me desconecté un poquito del mundo de las parándulas. Un poquito, nueve años. Y en Alemania. Un poquito. Y tuve familia, hice familia, me casé, you know. ¿Con alemana? No, no, una panameña. Hoy día estoy divorciado, soy soltero. ¿Otra vez? No, nunca me casé. Antes. O sea, fue la única vez que yo me casé. Ya, ya. Nunca me casé. ¿Y te divorciaste en Alemania? No, no, no. Nosotros nos casamos en Panamá. Nosotros nos fuimos juntos a Alemania porque ella trabaja para el gobierno también americano. Ya, ok. Entonces nos fuimos juntos para ella. ¿Pero estabas enamorado de ella? Sí, en su momento sí. Ya, no tuvimos mucho por eso. No, perdón. El amor se fue. El amor se fue. Escapó. El amor, chicos, es una decisión. Exacto. Eso lo dice la película con Alas Pavolar, que hay que ir a verla, por cierto. Hola, mi amor. Yo la promociono porque es ecuatoriana y es cristiana y habla de valores y eso siempre hay que promocionar. Bueno, y entonces, mi amor. Bueno, lo que pasa es que uno cuando tiene una pareja, lo más triste en una pareja es cuando ven en direcciones opuestas. Cuando tú con tu pareja ven direcciones opuestas y no ven en la misma línea, entonces algo pasa. Yo siempre digo que entre una pareja lo único que saben qué está pasando son ellos dos. Cuando tú cierras la puerta, nada más ellos dos saben qué pasa. Exacto. Porque hay tres partes de la historia. La de ella, la de él y la verdad. Ah, le gustó eso. ¿Le gustó eso? Claro. ¿Le gustó eso? Son diferentes. ¿Verdad? ¿Te diste cuenta? Tiene tu historia, la de él y la verdad. Nunca comentan que no las pierdes, siempre las ganancias. Pero lo que pasa es que la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Relativa. Porque tu verdad no es la verdad de Luis Tipán. Por eso digo que hay tres historias. Es que no, claro. La tuya, la de ella y la de verdad. Claro, no, no. Y pueden haber más también. Exacto. La de tus hijos. Exacto. Tus hijos tienen otra historia en relación a lo que pasó entre ustedes. Ellos tienen otra perspectiva de lo que pasó. Perspectiva también puede ser. ¿Y cuántos hijos tuviste con ella? Tuve un hijo con ella. Tuve un hijo con ella. Él tiene 22 años. Wow. El muchacho. Y tuve otro varoncito que está en Panamá. Antes de que casarme. Una primera alucina que tuve. Él tiene 26 años. ¿Y son artistas también? No, no, no. Uno juega a báquetbol, otro juega a fútbol. Ah, no, no. No le gustaron el tema. No, ellos son muy orgullosos de su papá. Claro. Y te cuento que el apoyo de la familia y el apoyo de mucha gente que me está apoyando. Como les he dicho, se ha pasado un saludo para la señora Larisa Marangoni. Ah, pero Larisa. Larisa, mira, mis respetos a esa señora. Es un amor. Tengo un equipo de trabajo excelente que me está ayudando. ¿Y qué estás haciendo con Larisa? Bueno, la señora Marangoni es mi madrina. Ella, maesa. Ella, maesa también. Mi saludo, mi respeto para maesa. Para el medio, el señor José. Tengo un equipo de trabajo excelente que está grabando conmigo. Me pusieron una compañía de seguridad, Coupore. Me estoy quedando en el Hotel Palace. Ok. Tengo la Diosa Spa. Me están auspiciando. Que están ingriendo. Sí, me están ingriendo. Claro. Entonces, tenemos la hashtag Gaby Manía, que es la compañía que hizo las gorras también. Ok. ¿Unsigrama? ¿Unsigrama? Bueno, en todo caso. ¿Ya? Y el equipo de trabajo que tenemos, quiero que sepan, esta es la primicia. Gaby va a grabar unos temas nuevos. Ah, bueno. Vamos ahí al estudio de Líos Chocos, uno de los productores más duros aquí de Ecuador. Y vamos a grabar por lo menos tres temas nuevos. ¿Me puedes por favor tararear un poquito del menadito, Gaby? Del menadito. Y para empezar, le vengo a cantar el nuevo menadito que es de Panamá y a toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, conté en ambiente, agarra a tu chico que sea complaciente, este nuevo ritmo que si está caliente, el menadito y 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 ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! Oye, la verdad es que hasta el día de hoy el menadito suena en todas las fiestas. En todas las fiestas. Es como Gloria, ¿no? Gloria, Gloria y el menadito y terminan con aire, aire, agarra, 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 agarra. Ya están pautadas así. Son los himnos nacionales. Sí, son pautadas. ¡Qué maneras! Creo que los compran, el pendrive compra que huelito. Te lo juro. Bueno, y también la macarena. La macarena. La macarena también es clásico porque también fue como de tu época, ¿no, Gaby? Sí, 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 sí. Te cuento que... ¿Qué estás viendo? Un papelito. Un papelito. Ah, tienes una pollita. ¿Estás viendo a quién más tienes que nombrar? A mí se me hace... Me preocupa cuando alguien comienza a ver aquí abajo. Oye, pero ustedes son increíbles. No dan chance. No. Ya me doy cuenta. Aquí nadie se va. Aquí nos vamos todos juntos. Ya me doy cuenta. Está bien, hay que ser recursivo. Por favor. Me parece muy bien. Yo nunca hubiese encontrado ese papelito. Tú lo apuntabas en la mano. No, mira, así me lo pusieron en el sostén. No lo he encontrado. Mira, es que tengo un equipo de trabajo. Mira, le cuento que la jefa que tengo, la señora Marangoni, puso a la señorita maestra de encargar de mi gira de en medio y me tiene en el látigo. Ay, no me digas. Y chas, y trabaja, y chas, y trabaja. Exacto. Y tú con chompa de cuero. Oye, que te prenden el aire en todos lados. Por favor, ya me lo prendieron. Ya te lo prendieron. Aquí estamos que soplamos, ¿no? Sí, verdad. Muy bien. El look, el look, mi amor. Me encanta tu chompa de cuero naranja. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Porque, bueno, los pandemeños son muy alegres. A ver, di tú el look, Luis Tipán, de Gaby. No, 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 yo soy incapaz de decir un look si está el señor Tipán al lado. A ver, a ver, a ver. Él es el maestro, ¿ah? Él es el maestro del look. Tiene un buen color para la mañana y para nuestro clima, que es un naranja quemado o un naranja ocre del pantalón. No es un naranja chillón. No, 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 es un naranja que se soporta la vista y el sol. Y va con el color de la piel. Y usted viera la joyería. El naranja Paco con la piel morena. Sí, sí, o sea, acuérdate que vestirse en la tonalidad de uno es muy bueno porque se hace chip, o sea, se hace elegante. Ok. Ya, pero yo lo admirable es el peso de la joyería que tiene. Ah, claro, es verdad. Pero no voy a decir más porque capaz que lo persiguen. No, 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 tenemos cupor aquí, tengo una seguridad. Ah, claro, está cupor, está jordito, ya crece. Ah, sí, abajo tiene una seguridad. Sí, sí, claro. Bueno, te carga una gorra, carga unas gafas muy lindas y creo que son brillantes, ¿no? Los que cargan. Son brillantes. Son brillantes, lo que carga. Uy, Dios mío, cupor que se ponga pilas, ¿ah? O sea, porque a mí me dan ganas de saltarlo. Yo estoy tentado, no sé con cuál, mira, tenemos para cada uno. Yo hay gente, te lo quiero saltar, oye. Mira, tenemos para cada uno, pero míralo. En la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guampos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Ese es el puñal de Luis Tipán. Un son sombrero a la ancha de medio lado. Es, ya, me voy. Mis zapatillas corta y por deba salir volado. Así no le sirve. Un diente de oro que cuando miras se ve brillando. Ese es el de Gaby, ese es el de Gaby. Y un diente de oro que cuando... Que cuando brillas se ve brillando. Oye, pero tú lo haces mejor que Vlades, ñaño. Que Vlades, ni que Vlades. Oye. El sabor panameño, mi amor. Qué manera. ¿Y cómo está Panamá? Panamá está excelente. Panamá ha cambiado mucho. De todos los Panam... Bueno, ya, mejor no digo. Pero, ¿cómo está Panamá? Panamá está muy bien. Lindo, ¿no? Crece, crece, crece. Crece, crece, crece. Tuve la... Digo la dicha de visitar Panamá el año pasado, pero tristeza, mucha tristeza. Fui el año pasado a enterrar a mi papá. Ay, no. A los 82 años y pasó. Pero tuve la dicha de ir en abril a compartir con mi mamá y mi papá sus 50 años de aniversario. Que fue algo... Después de nueve años de no verlos. Más de eso. Imagínate. Más de eso. Más de eso. Y bueno, yo pienso que mi papá se fue muy tranquilo. Y él debe estar súper orgulloso de mí ahora mismo, de que estoy emprendiendo mi carrera otra vez. Claro. Bueno, ¿cómo así decidiste emprender otra vez su carrera, Gaby? ¿Por qué te llamas como mujer? No, no, no. Estás atentada a la pregunta. Y yo también. Acuérdate que hay Gabriel y hay Gabriela. Ah, ya, está bien. Pero mi nombre no es Gabriel. No, es que yo digo... Porque, claro, pero es que Gaby se le dice aquí a las Gabrielas. A las damas, claro. Y a los... Pero apuérdate que también Jesús María era un hombre muy canadita. Jesús María. Oye, Gabriel García Márquez. Gabo. Claro. Oye, Jesús María, ¿qué me dices? Que lo ocupamos mucho aquí en Ecuador. Jesús María José. Jesús María José. Claro. Y yo tengo un nombre de hombre, en verdad. Yo soy Mariela de Jesús. Sí, sí, yo no peleo. Solo pregunto. Una curiosidad. Pero es que hay que darle. A mí, para nada. Tranquilo. Tranquilo. Yo relajado, mi amor. Y un relajado. Oye, impresiona tanto que todo el mundo se acuerde de ti. Sí. Obvio. Es un nombre muy comercial. Pero mira, es jocoso porque mi nombre comercial, artístico, es mi apodo. ¿Por qué? ¿Tú no te llamas Gabriel? Yo soy Winston Brown Jr. Oh, my God. You are Winston... Pronuncia, Winston Brown. Winston Brown. ¿Por qué? Tu papá era... Mi papá era Winston Brown Sr. Y mi... ¿Que vinieron cuando fueron a Panamá? Mi tatalabuelo vino de África, a Jamaica. Ok. Y mi abuelo vino a Jamaica, a Panamá, cuando te construyeron el canal. El canal, ok. Y conocí a mi abuelita. Y crearon la familia Brown. Si te das cuenta, Winston es un nombre jamaicano. Ajá. Es un nombre que se usa mucho en Jamaica. ¿Inglés? Inglés, exacto. So, la injerencia... Panamá es un país muy multifacético, podría llamarlo yo. Hay muchas idiosincrasias, muchas culturas. Nosotros somos un país de tránsito. Y hay mucha gente que se queda ahí. Tenemos africanos, ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, mexicanos, chinos, italianos, cualquier cantidad de raza. Y tú vas a Panamá... Y en ese pedacito de Panamá, ¿no? Sí, es muy industrial también. Es muy industrial, muy comercial. Mucho, mucho, mucho. Se congrega todo. Mucho. Y tenemos el canal, que es una de las siete maravillosas. Y lo ampliaron, ¿no? Lo ampliaron. Tenemos nuevas exclusas. ¿Hace qué? Un mes. Hace unos seis meses. Ah, no, más. Y tenemos nuevas exclusas donde pasan los barcos más grandes ahora. Eso estamos modernizándonos y evolucionando con el tiempo. Claro que sí. Y bueno, y Panamá siempre da mucho, da mucho al mundo, ¿no? ¿Cómo no? Y recibe también. O sea, como con mucho cariño a la gente. Oh, sí, definitivamente. ¿Cómo pudiste alejarte de Panamá? El factor monetario. Ya, ya. Lo que decimos es el dinero. Uno busca una mejor vida. Y para buscar una mejor vida, a veces uno tiene que salir. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Y yo no fui profeta en mi tierra. Pero fuiste profeta en toda Sudamérica. O sea, perdón, tuviste éxito en toda Sudamérica. En toda Sudamérica. Suramérica. Europa. Claro. Sonando en Italia. En España. En muchos lugares. Yo soy miembro de ASCAP. La asociación internacional de autora y compositora. Ok. Y ellos me enseñan qué está sonando y dónde está sonando. Y sigue sonando. Sigue sonando. Y yo me quedo. O sea, te las regalías por el meneadito. Hasta ahora vives de eso. No vivo de eso. Pero cada cuatro meses me mandan un chequecito. Que caen muy bien. Que caen muy bien. Qué chévere. Es un extra. Es muy claro. Y ahora, a tu pregunta. ¿Por qué vengo? Estoy de vuelta a esto. Nos quedamos en esa pregunta. Nos quedamos en esa pregunta. Hace tiempo. Pero yo me acuerdo para que vea. Claro. Está bien que me da el tomes. Sin papelito. Sin papelito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Te cuento una anécdota que me pasó. Hace unos meses atrás. Y yo pasé por una situación muy difícil con la muerte de mi padre. Y mi divorcio y todo aquello. Y yo estaba como debajo de una piedra, como decimos. Desconectado del mundo. Muy deprimido. Muy, no. Y me llama un amigo, un buen amigo mío, Beto, de Nueva York. Me llama este número de Nueva York y yo coge el teléfono y yo, yo viví en Nueva York. ¿Por qué me llaman de Nueva York? Si yo, mis amistades que están en Nueva York, están en Nueva York, en Nueva York, en Florida o están en otro lado. Gaby, ¿qué haces? ¿Quién tú eres? Beto, Beto. ¿Qué Beto? Beto a saber. Beto a saber quién tú eres. Alberto Smith, de Río Abajo. En el barrio donde me crié. Muy humilde y todos nos conocemos. Beto, ¿cómo tú estás, hermano? Gaby, ¿qué estás haciendo? No, aquí tú sabes. Acabo de rezar de Panamá. Entrae mi viejo. Ay, cuánto lo siento, hermano. Me ha sentido pésame. Pero mira, vamos para encima. Encima, ¿qué estás hablando? Y acabo de hablar con mis socios y queremos traerte a Panamá. El 30 de septiembre va a un premio Música Urbana en Panamá, donde Maesa va a estar invitada. También le van a un premio como artista. Y se llama Premio Música Urbana. Y me van a un reconocimiento por mi larga trayectoria artística. Y le digo yo, ¿what? ¿A mí? ¿Por qué? Gaby, tú eres un ícono. Tú eres una leyenda. Tu disco ha trascendido a muchos lugares. Y tú habiste muchas puertas para los que vienen detrás de ti. Le hago un camino. Exacto. Le digo yo, puede ser. ¿No te lo creíste? Digo, no. Mira, Mariela. O sea, ¿qué tipo que te lo creíste? Yo hice un disco, se pegó internacionalmente y tuve la bendición del señor de salir internacionalmente y dar el nombre de Panamá muy alto. Y siempre lo hice así con mucha verdad. Y nunca me creí de más con nadie. Yo viajaba y viajaba a Panamá. Me iba al barrio donde me crié y me sentaba a tomar cerveza con los tipos. A jugar soccer, a jugar dominó y los tipos. Pero Gaby, ¿qué tú haces aquí? Tú eres un artista. Sí, pero yo me nací y creí con ustedes aquí. ¿Por qué se me va a olvidar de dónde vine? Porque tengo un par de chavos. No. Uno nunca cambia. Uno nunca se olvida dónde me movía. Así es. Las raíces. Las raíces, muy importantes. Me dice Beto, te voy a traer a Panamá y vamos a hacer esto. Digo, ah, whatever. Le dije yo. Dice, whatever. Ok, te voy a pluggar en un chat. Donde estaba la señorita Maesa. Te voy a pluggar en un chat. Tenemos productores, artistas, locutores. Locutores, todo tipo de la industria de la música. Ok, y él me pluggea en un chat. Gente, mi gente, saludos. Estamos 200 personas en un chat. Gente, mi gente. Uy, Madonna no está ahí, no. Saludos. No, no está Madonna, no. Métame en un chat. Yo quiero estar en ese chat. Los medios, gente de prensa, radio, televisión. Cualquier cantidad de gente. Yo quiero estar en ese chat. Ese chat está duro, ese chat. Está duro, está duro. Está duro ese chat. Y me dice, hablamos de todo. Hablamos de política, de los medios, de música. Hablamos de todo. Te voy a pluggear y vamos a ver qué pasa. Y entonces tú me dices, ¿qué hacemos? Mira. Mira, mi gente. Te voy a introducir en el chat. Quiero que le den la bienvenida a Gaby, cantador del Veniaíto. Uno de los pioneros del reggae en España. Mira. Eso fue una locura. Mira, mira, me erizo. El chat se volvió loco. Gaby, mi respeto. ¿Dónde tú estás, mi hermano? ¿Cómo tú estás, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde viven? En ese entonces yo vivía en Las Vegas. No sé. Y los chats, los mensajes, así. Todos eran, mi respeto, su eminencia. Usted es una leyenda viviente. Digo, gracias, mi gente, pero no es tanto así. No, no, no. Si es así. Si es así, me dicen. Si es así, tú eres un ícono. Tú eres como el Michael Jordan, el reggaetón. Una cosa así. Digo, no, no. Tú me vas a comparar con Michael Jordan. No, no, mi hermano. Mira, y me empezaron a chatear productores. Me empezaron a mandar música. ¿Tienes una canción para esto? ¿Qué está sonando? ¿Te suena a ti? Es mi teléfono. Gabi. Ese es el chat. Ese es el chat. No seas malo, ñaño lindo. Incluyeme. Te doy mi número. Cero, no, 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 no. Oye. Ya quiero estar en ese chat. ¿Quieres estar en ese chat? Claro, estar en ese chat. Bueno, y entonces. Es un WhatsApp, es un chat de WhatsApp. Ya sé. Y entonces me dice. Te mami, ¿por qué habla Spanglish? Dice que yo no sé lo que es un chat. Bueno, ya está bien, Gabi, ya. Ok. Y entonces, bueno, fue increíble el recibimiento y todos los elogios y todas las buenas vibras, ¿no entiendes? Y me sentí muy, muy halagado. Te sentiste ya capaz. Me sentí muy halagado. Claro. Y te sentías incapaz antes. No incapaz, pero. Incapaz en el buen sentido. O sea, te sentías con poco ánimo, con. Que nada que ver. Que nada que ver con la música. Exacto. Porque yo dejé la música con un mal sabor en mi boca. Porque te peleaste con tu manager. Manager, eventos, disqueras, todo aquello. Ya, ok, ok. Hubo un trasiego de dinero, de cuestiones, de que. Oh, my God. Yo, si yo empiezo, nunca termino. Es una historia de un disco, nunca acabado. Y entonces Beto me llama por mi teléfono. Me va a llamar el teléfono. Y todavía el chat está andando y me llama. Y me dice. ¿Te fijas? Hello. What do you got to say? ¿Tienes algo que decir? Digo, Beto, I told you. Te lo dije. I told you. I told you. I told you. I told you. Entonces, ¿qué hacemos? Te vamos a incorporar otra vez. Vamos a hacer unas cosas. Es más, yo estaba conversando con una señorita que se llama Maesa Masura en Ecuador. Mira. Y yo estaba hablando de traerme a mí a Ecuador mucho antes de que yo sufriera. Te estaban organizando la vida. Me estaban cambiando la vida. Y yo ni idea. Cortó en pedacitos y ni sabía. Yo ni idea. Yo ni conocía a Maesa. Ni la conocía. No sé ni quién era Maesa. En mi vida. Maesa dice que ha ido a Panamá varias veces. Y tal cual. Yo jamás. Y nunca. Solo tenía ojos para su mujer. Está bien. Y entonces. Resulta ser que me contraté con Maesa. Maesa dice, Gaby, voy a hacer un lanzamiento en mi disco. ¿Qué te parece si vienes a mi lanzamiento? Y podemos hacer algo, tal o cual. Y empezamos a probar con gente, con Trigos Chocos, que es uno de los productores más duros aquí en Ecuador, que en un estudio. Claro. ¿Y ahora vas a grabar en Ecuador? Sí, voy a grabar. ¿Y qué canciones vas a grabar? ¿Estás produciendo ya? ¿Estás escribiendo? Yo le enseñé a ella un folder que yo tengo con canciones inéditas que nadie nunca ha escuchado. Gaby ha estado escribiendo. Todo este tiempo ha estado escribiendo. Ajá. Tengo canciones. Oye, ¿quién iba a decir, Gaby, que el reggaetón haya llegado para quedarse? Sí, se llegó para quedarse. Qué increíble. Yo pensé que se iba a ir rápido. No, no, no. Yo dije, no, no. Esto no puede durar. Y mira. Se ha quedado, se ha quedado. Y Gaby va. Y llevamos como 20 años, 30 años en el reggaetón. ¿Tú cuándo empezaste? ¿En 94? ¿93? No, yo grabé mi primera L.P. en el 87. Ya, pero cuando viniste a Ecuador era en 93. 93, 95. Claro, por supuesto. Sí, 95, exacto. Exacto. Y eso se quedó para siempre. Se quedó. Pero, ojo, ojo. No sabemos decir para siempre, ¿no? Pero, ojo, ojo. No era reggaetón en ese entonces. Era reggae en español, ¿de acuerdo? Era reggae en español. Reggae en español. Porque el reggaetón fue algo, una, una, una palabra que utilizaron los puertorriqueños. Los puertorriqueños. Para vender su producto en el mercado. Es verdad. Porque ellos querían sacar a los panameños, que fuimos los pioneros que empezamos el género. Y se lo cogieron. Ah, se lo cogieron. ¿Sabes por qué se lo cogieron? ¿Qué verdad se lo cogieron? ¿Tú sabes por qué se lo cogieron? ¿Tú sabes por qué se lo cogieron? Porque ellos tenían la infraestructura. Es que tenían los... Es que esa isla solo canta. Tienen el poder adquisitivo, y recuerda, nosotros como panameños tenemos que ir a una embajada americana para pedir una visa a ellos a Estados Unidos. Ellos nacen. Ellos nacen americanos. Ellos son un estado libre asociado a Estados Unidos. Se montan en un avión y llegan a Nueva York y se montan en un estudio y graban. Nosotros no, no tenemos ese poder adquisitivo de tener esa facilidad para poder llegar. Dios mío. ¿Entiendes? Pero bueno, tú empezaste, mi querido. Oye, esa canción, Red Wine, eso es reggae puro. Ese es reggae puro. Jamaiquino. Ese es un slow reggae. Claro, porque el reggae viene de Jamaica, ¿cierto? Exacto, así mismo. Y de ahí es donde nos hagamos la injerencia nosotros del reggae jamaicano, porque nosotros cuando empezamos, recuerda los LPs. Y tu papá era jamaiquino. Exacto, los vineros. O sea, tú eres el dueño del reggae. Ese es mi raíz. Ese es mi raíz. El reggae. El reggae. Te encanta, ya sabes, manda tu música pronto para escucharte. Por favor. Que Dios te bendiga, mi amor. Gracias. Y que adelante sigas por muchos años. Y con todo el éxito del mundo. Te lo agradezco. Gracias por estar acá. Gracias por tenerme. Un beso.